Hola de nuevo, bueno, tras una semana sin publicar ni un solo video Bueno, os voy a enseñar 3 o 4 aplicaciones que me gustan La primera es Stripe, ¿ves? Ahora a la hora de desbloquear Tienes que escribir un patrón que ya he grabado yo antes para desbloquearlo Si coincide, se desbloquea Bueno, este es el nombre, Stripe Vale, y ahora os enseño como configurarlo Bueno, vamos a ajustes Tic toc, tic toc, tic toc Al final lo único que tienes, bueno, pues elegirle patrón, ¿no? Que grabes el patrón Y luego elegir si quieres que sea más seguro o menos seguro Bueno, Stripe Habilitarlo o deshabilitarlo Un botón para saltártelo Y multishave password, ahora es que este no sé qué es Ah, bueno, es que acaba de actualizarse, esto es algo nuevo Hide password override, skip slide to unlock Con esto ni siquiera saldría el slide to unlock Estas son nuevas, se acaba de actualizar esta mañana Vamos a ver, si ahora desbloqueo, si lo bloqueo, lo vuelvo a desbloquear Directamente no me sale slide to unlock, sino me sale simplemente la pantalla de Stripe Mi password es una diagonal hacia arriba, vale Si lo deshabilito, pues ¿qué ocurrirá ahora? Si no sale ni el uno ni el otro, saldrá Ah, vale, sale simplemente el de antes Enable Skip pin es lo que vais a ver aquí a la derecha, abajo Esto Si lo pulsas, bueno, pues te desbloquea y ya está Entonces es más inseguro Si queréis que, si queréis ponerlo por seguridad para que nadie se lo desbloquee Pues sería sin el pin Mira, pues ya hemos encontrado un bug No funciona el Este selector Ahí así funcionaba Lo pulsabas, no salía este cuadradito Por lo tanto podías desbloquear Directamente Bueno Supongo que mañana habrán otra actualización Stripe Está muy bien, a mí me gusta Ah, es este High Passcode Override Ya no sale Ya no lo podemos quitar La verdad es que no sé qué significa la otra entonces Skip Pin Entry Supongo que si tienes algún bloqueo mediante pin Entonces te lo anulo Vale Si quieres cambiar el patrón Tienes que escribirlo tres veces Tres veces para que memorice más o menos una región en la que tú pulsas Vale, pues no tiene más Espero que os guste Tres veces para que no te lo desbloqueo mediante pin